les estamos presentando amigas y amigos seguimos alejandra se nos ausentó nos pidió y obviamente por favor quería conversar con ella estaba en shock ella todavía no sabes quedó así como que guau y después fuimos a pausa y yo quiero por favor ir a tomar una foto y irlo a conocer así que pues obviamente está en este momento pues con chino que vino justamente a darle unas palabras de aliento y las palabras de apoyo sin embargo estábamos hablando justamente con su mamá con de anel y jortiz que es madre de alejandra y le preguntaba sólo que escribiste sobre sobre la reacción de tu hija y sobre la reacción tuya ante esta situación en donde pues no solamente lo estás pidiendo justamente visibilizar esto y evitar que haya tanto tantas situaciones como ésta en las escuelas bueno paradójicamente en el vídeo se puede ver la imagen de gandhi y ella hizo puso en práctica todo lo que tiene todo el bagaje de conocimientos y prácticas que viene practicando desde pequeña ella cuando ella conmigo durante toda la vida y mediante el ejemplo no cuando siente la agresión ella me dice que se le pone la mente en blanco que se le bloquean todos los tipos de dolores y lo que hace es alejarla y ella dice que voy a ganar con agredir a la niña no voy a ganar nada y ya inmediatamente dice que se llenó de paz respiró y ahí como que eso cesó pues no hubo una pelea ahora tú decías que esto hay que visibilizarlo para evitar más allá de sanciones que se vayan a imponer o no que esto no se repite que esto no sea el pan nuestro de cada día porque hoy fue una agresión mañana puede ser otra cosa bueno este cada momento este y en cualquier lugar puede estar ocurriendo un auto de violencia que no se mira porque puede ser un golpe en un salón que todo el mundo ya lo ve como normal pero la violencia no es normal y esto hay que hacerlo visible y más que buscar sanciones que si se requieren hay que buscar soluciones no sólo para una persona la sanción sino la solución para muchas personas y que ya esto no siga sucediendo dentro de las escuelas que esto no siga pasando que los padres sientan confianza al enviar los niños a la escuela y que no sientan miedo al enviarlo precisamente para entender un poco cómo funciona el sistema porque una vez que ustedes van a main office a la oficina principal que pasa allí que les dicen que cuál va a ser la respuesta de las autoridades ante esta situación de agresión bueno la respuesta de las autoridades mañana se termina de a ella no la no la expulsaron de la escuela a la agresora a la niña si la no la no la no la palabra nos expulsaron ella la suspendieron por cinco días cinco días eso queda en su expediente me imagino esto que es expediente y es grave eso va a quedar en su expediente durante bastante tiempo por agresión la suspender no alejandra la suspender yo me la llevé de la escuela para llevarla al médico cuando cuando tú vas a hablar con el director no era el director era un encargado el encargado el hecho de que la maestra estaba en el aula que te dicen para no actuar no no me dieron mayores explicaciones simplemente que no pasó nada eso fue una pelea entre las niñas no pasa nada yo escuchaba hoy a unos maestros en donde hablaban de la preocupación de ellos ante situaciones como este lo escuchaba en otros con otros colegas en donde decían que los maestros dentro de su contrato no pueden interferir en una pelea dentro de su salón que el protocolo es que tienen que tocar un pulsar un botón o llamar para que sean las personas encargadas de la seguridad de la escuela las que intervengan en situaciones como éstas por muy rápido que esté y bajo circunstancias como ésta antes había una pelea un profesor y en todos los salones al mismo tiempo como para saber y decía ella esto esto se hace de manera rápida sin embargo lamentablemente no podemos intervenir nosotros los maestros porque si hay un golpe si hay un morado se pueden decir que fuimos nosotros a la hora de apartarnos es decir el tema de la situación que los pareciera que hay como mucha burocracia Dianely muchísimas gracias se acabó el tiempo lamentablemente muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por esa formación que le has dado a tu a tu chama porque de verdad que ha dado una muestra de fortaleza lo dijiste a los venezolanos a tu chama a los venezolanos así es muchísimas gracias Dianely por acompañarnos Alejandra pues también estuvo con nosotros un rato está tratando de compartir con chino pues que vino a darle ese apoyo el programa cero fue el día de hoy la invitación para mañana a la misma hora y por este mismo canal recuerde todos son importantes en esta mañana si os quiere la virgen amigas y amigos este programa fue presentado por tu un accidente llame al doctor silverman 305 595 9920 en miami jayalia homestead plantation y pembroke vines taxes y en taxes y ese usted está primero 305 470 2429 taxes y ese o bien en mesa asesor de seguros de salud con la seguridad de tu salud en mis manos sentirás más confianza 16 office for neters soluciones integrales para espacios de trabajo les estamos presentando